A lo largo de 11 años, el expresidente Enrique Peña Nieto cedió a un empresario ligado al grupo Atlacomulco tres enormes predios cercanos al fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, cuya extensión equivale a 112 veces el zócalo capitalino o más de 70% la superficie que ocupa el bosque de Chapultepec. Aunque su sucesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció corrupción, favoritismo en esta obra emblemática del Peñismo. Ninguno de los responsables en la triangulación de terrenos ha recibido sanción alguna. Documentos en poder del CEO revelan que el vínculo de todas estas donaciones es el empresario mexiquense Everto Gabriel Guzmán Gómez, quien actualmente se desempeña como vicepresidente en la fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Guzmán Gómez, quien se dice filántropo, recibió los terrenos en dos municipios pobres del Estado de México y después habría buscado venderlos a grandes empresarios mexicanos, pero solo pudo desarrollar un proyecto exitoso. Se trata del de Grupo Carso, que entre 2005 y 2008 el gobierno de Peña Nieto donó a la empresa Gucaje, propiedad de Guzmán Gómez, unas 250 hectáreas de los predios A1 y A2 del basurero conocido como NESA1 en las orillas de la avenida del bordo de Sochiaca en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En estos predios, Grupo Carso construyó la plaza comercial Ciudad Jardín Bicentenario, en la cual invirtió entre 150 y 200 millones de dólares, y la cual se convirtió en el proyecto piloto para reordenar la zona, cerrar el basurero y proponer la ampliación del actual aeropuerto capitalino. Otra empresa, Mota Engil. En el 2010, el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto donó cerca de 74 hectáreas que pertenecían a los basureros NESA2 y NESA3, a la empresa CLAT NESA Bicentenario. Si bien dicha compañía aún no existió oficialmente, Guzmán Gómez la registró un año después con el objeto de construir el fallido proyecto Centro Logístico de Alta Tecnología y Servicios. Si bien el proyecto nunca se llevó a cabo, Guzmán Gómez incorporó a dos representantes de la compañía Mota Engil al Consejo de Administración del CLAT NESA. Se trata de José de Pasos Vieira Lima y de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quienes a su vez representaban a los inversionistas de la autopista urbana Ciervo de la Nación. Finalmente, Guzmán Gómez también se asoció con la organización Antorcha Campesina para la construcción de un proyecto de industrialización en Chimalhuacán. Tanto el empresario, la organización y el gobierno de este municipio constituyeron la empresa de desarrollos de infraestructura sustentable Nuevo Chimalhuacán. ¿Qué tienen en común la donación de dichos terrenos con el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco? Que en todos estos se buscó especular con el uso de suelo. El reportaje completo de mis compañeros José Raúl Linares en colaboración especial con Claudia Bolaños en elceo.com.